Clínicas y hospitales de Antioquia piden a la Superintendencia de Salud garantizar el pago de la deuda de 160 mil millones de pesos antes de una posible liquidación de Comeba EPS o intervenida. 15 entidades de salud en Antioquia temen que se repita la historia y que con la intervención de la Supersalud a Comeba EPS se quede la cartera sin pagar. Tenemos los antecedentes previos de intervenciones y liquidaciones de EPS donde los recursos nunca llegaron a las clínicas y hospitales que les adeudaban por la prestación de los servicios. Comeba EPS debía a estas clínicas y hospitales 160 mil millones de pesos por dos años de servicio. Si se llegase a liquidar esta entidad y no se garantiza los recursos ni tenemos un régimen de insolvencia implementado que signifique que nos reconozcan los servicios prestados, sería catastrófico para el sector salud. Un llamado al Ministerio de Salud y a todos los entes de vigilancia y control para que se garantice el pago por parte de Comeba EPS a toda la red de prestadores. Caprecon, Confenalco, Café Salud y Salucop son las EPS que ya se han liquidado luego de la intervención. Creemos que es el momento de ir un paso más adelante en tu formación profesional. Por eso tenemos nueva oferta académica para ti. Estudia especializaciones en la universidad.